No hay barba gente, ojalá hoy. Pues si hubiera leído que en principio había un tapollón. No, pero que si hubiera leído que hay... No, 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 no. No quiere que dejamos, no quiere. No, 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 no. El turismo actual es callado. Una manifestación básica. Un día, un día, un día. Y un solo día más. Cuando ya lo pidieron, por favor. No, 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 no. Y un día más. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Después nos hicieron. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Una noche más! ¡Una noche más! ¡Una noche más! ¡Estamos enferrados! ¡No habrá paz! ¡Enferrar! ¡No habrá paz! ¡Enferrar! ¡No habrá paz! ¡Enferrar! ¡No habrá paz! ¡Enferrar! ¡Enferrar! ¡No habrá paz! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video